1, 0 Una emoción muy grande. Bueno, la he sentido y la sigo sintiendo porque claro es que lo que tenemos aquí detrás es muy, muy, mucho, una emoción muy grande. Además no es una emoción de esas que tú ya conoces de ti, ¿no? Reacciones que tú... Es una emoción como muy ancestral que te sale, sí, sí. La verdad es que me he emocionado, me he emocionado todos los años. Pero bueno, este quizá por ser el último. Y bueno, ha fallecido mi madre recientemente también. También son muchos sentimientos los que te vienen a la cabeza, ¿no? Pero más que nada me impresiona el silencio que los calandinos son capaces de... En una plaza abarrotada, no solo de calandinos, sino de muchos visitantes. Y esos dos o tres últimos minutos, ese silencio tan casi místico, ¿no? Y es algo que cuando bajas la vara y das la señal, la verdad es que no soy capaz de explicarlo. No tengo palabras para explicarlo.